¿Cuáles son los que han finalizado en este grupo? Que estamos finalizando en estos días con una o dos semanas de diferencia. ¿Se le entrega algún certificado a las que han cursado? Sí, no hoy, pero en el transcurso de las próximas semanas los vamos a reunir a todos los alumnos egresados, digamos, y le vamos a hacer la entrega del certificado. Vale, ¿qué han aprendido aquí en el curso? Bueno, básicamente lo que han aprendido es el manejo básico de la computadora, poder prenderla, apagarla, hacer búsquedas en internet, poder navegar en distintas páginas o hacer algún trámite en la misma página. Bueno, se han creado su correo electrónico, aprendieron a mandarse algunas imágenes por correo electrónico y después el manejo de las redes sociales solamente de Facebook. Pero también poder usar el chat para poder chatear, mandar mensajes privados, compartir alguna foto. Lo básico del manejo de internet de hoy. En lo personal, ¿cuál es el balance de la jornada? No, muy bueno. La verdad que yo no tenía experiencia en trabajar con este grupo etario, pero no, la verdad que muy bien, son muy predispuestas, por ahí hablan todas juntas, pero es un problema de las mujeres. Pero no, la verdad que les agradezco la buena onda y la predisposición a todos y bueno, esperemos que se repita próximamente. ¿Se tiene pensado hacer o repetir como vos decís este curso, vale? Sí, en realidad, bueno, como nos ha llevado un poco más de tiempo, queríamos destinar esta época del año para atender también a otro grupo etario. Vamos a ver si podemos hacer algún tallercito con los niños, pero seguramente que si no es este año, el año que viene, vamos a volver a dictar este grupo porque hay mucha gente que lo está pidiendo.